A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Juro por el día del levantamiento y juro por el alma que se reprocha ¿Es que piensa el hombre que no vamos a recomponer sus huesos? Muy al contrario, fuimos capaces de conformar sus falanges Sin embargo, el hombre quiere negar lo que tiene delante Pregunta, ¿cuándo será el día del levantamiento? Sin embargo, cuando la vista se quede aturdida y la luna se eclipse y sol y luna sean fundidos Ese día, el hombre dirá ¿Por dónde se puede escapar? Pero no, no habrá dónde esconderse Ese día, todos irán a parar hacia tu Señor Y el hombre será informado de lo que adelantó y de lo que atrasó Y eso será una evidencia contra sí mismo a su pesar Aún dando rienda suelta a sus pretextos No muevas tu lengua para ir más deprisa Realmente a nosotros nos corresponde reunirlo y que sea recitado De manera que cuando lo recitemos Sigue la recitación Luego, a nos, nos corresponde hacerlo claro Pero no, por el contrario Amáis la vida fugaz Y dejáis en abandono la última Ese día, habrá rostros resplandecientes En la contemplación de su Señor Y ese día, habrá rostros ensombrecidos Quedarán por seguro una desgracia Que les quebrará las vértebras Cuando llegue a la altura de las clavículas Se diga ¿Hay algún hechicero? Y se tenga certeza De que es el momento de la separación Una pierna se una con la otra Ese día, el rumbo será hacia tu Señor Sin embargo, no confirmó la verdad Ni rezó No que la negó Y se desentendió Y luego se marchó con su gente Mostrando arrogancia ¡Ay de ti! ¡Ay! ¡Y ay de ti! ¡Ay! ¿Ve acaso el hombre Que se le dejará olvidado? ¿Acaso no fue una gota de esperma eyaculada? Y fue luego un coágulo Y lo creó dándole forma completa E hizo a partir de él A la pareja, varón y hembra ¿Acaso no es ese capaz De devolver la vida a los muertos?